Es bien sabido que el agua usa un recurso natural súper valioso, no solamente para la supervivencia de la especie humana y de otras especies como los animales y las plantas, sino también para el mismo progreso, desarrollo y el avance de la propia humanidad. Sin embargo, en pleno 2024 esto es muy difícil que pueda seguir sucediendo dadas las condiciones medioambientales las que vivimos actualmente. Afortunadamente hay grandes empresas en todo el mundo que se dedican justamente a la investigación, el desarrollo tecnológico, la purificación, el tratamiento de aguas. Así que quédate en este episodio donde estaré compartiendo los mejores ETFs de todas las empresas públicas de todo el mundo que cotizan en las bolsas de valores para que puedas contribuir así desde tu granito de arena a desarrollar mayor investigación para el tratamiento de aguas y de paso ganar dinero con la apreciación de capital de estas empresas. Así que de una vez, acompáñame. Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado saludarte. Y si es tu primera vez que vienes llegando a este espacio, te cuento que desde este espacio yo comparto información desde mi propia experiencia respecto a finanzas personales, inversiones. Por lo que si estos temas te gustan, te interesan y te apasionan tanto como a mí, con toda certeza suscríbete al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de streaming de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios. Y justamente en el episodio del día de hoy te estaré compartiendo los mejores ETFs para invertir en todas aquellas empresas que se dedican a la investigación, desarrollo, purificación y tratamiento del agua a nivel mundial para que de esta manera tú contribuyes a la sustentabilidad de este recurso líquido hídrico tan valioso para el desarrollo de la propia humanidad en el planeta Tierra y de otras especies como los animales y las plantas. Así que puedes hacer crecer tu patrimonio y ganar dinero con el paso del tiempo, con la plusvalía y apreciación de capital del valor de las acciones que cotizan en las bolsas de estas empresas. Y de una vez vamos a ver todo el contexto y el por qué es importante. El escenario del agua a nivel mundial en el año 2050, lamentablemente no es muy alentador que digamos, ya que ya que grandes organizaciones a nivel mundial como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, así como el Banco Mundial, incluso el OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que el 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta de agua, tan solo una pequeñísima parte como el 2.5% es agua dulce, la que puede ser consumida principalmente por los seres humanos y todo lo demás es sumamente difícil de accesar a esa agua ya que entra en masas de hielo, está subterránea, entonces es muy complicado. Y justamente la población mundial sigue en aumento, cada vez somos más personas en el mundo, incluso China ya no es el país más poblado del mundo. Y por cierto, si quieres saber cómo invertir en China, por acá en esta tarjeta te dejo los mejores ETFs para invertir en China. Hoy en día es India el país más poblado del mundo y se espera que en lo sucesivo otros países, incluso de África, puedan ser los más poblados del mundo. Por lo cual, el tema de este recurso vital es sumamente importante. Entonces, justamente es incierto el tema del agua y tan solo para que tengas una idea, en la Ciudad de México, que es la ciudad más importante del país, donde yo me encuentro justamente en la República Mexicana, importa el 40% del agua que consume y el problema radica y reside en que cada vez somos más personas que la población mundial, no solo en México, sino en todos los países del mundo, siguen con su aumento y no es la infraestructura necesaria. Tan solo para que tengas otra idea principal, ¿dónde serán los principales problemas del agua en el 2050? Aquí menciona que los que están de color café son extremadamente altos, más de un 80% de probabilidades de que sea muy muy alto, que es el norte de África, la parte de Medio Oriente e incluso la India, donde justamente va a ser alto, entre un 40% a 80% entre la demanda y disponibilidad de agua. Ahí se encuentra justamente México, algunos países de Sudamérica, Australia y algunos países justamente también del área asiática y de medio alto, ya que hay justamente Estados Unidos y todo el tema justamente de Rusia, Sudamérica y ya países que tienen bajos problemas de agua, que tendrán a disminuir en el 2050, ya que se encuentran donde están los grandes glaciares, como toda la parte norte de Canadá y todo el tema de Rusia. Sin embargo, esto es algo sumamente importante, así que de una vez vamos a ver los principales y los mejores ETFs. El primer ETF es el First Earth Water ETF con tícar de cotización FIW. Este es un ETF que está disponible para que tú lo puedas adquirir, comprar y vender a través del SIC, estando desde México, es de tu casa de bolsa favorita. Es un ETF que nació en agosto, en mayo del 2017, por lo que en pleno 2024 está cumpliendo 17 años de vigencia en el mercado. Es rebalanceado de forma semestral, es decir, cada seis meses, tiene una comisión anual del 0.53% sobre el valor de tu inversión de forma anual. El ETF está integrado por 36 empresas únicas y exclusivamente de Estados Unidos. La exposición geográfica que tiene este ETF es solamente de Estados Unidos. Los resultados anuales por medio que ha tenido este ETF, tan solo en último de U2, casi un 27% de rendimiento anual, ya a un mediano plazo de 5 años, tiene un 16.23% por cada uno de estos 5 años, y a un horizonte de vista ya más largo de 10 años, tiene un rendimiento del 12.6% por cada uno de estos años. Para que veas la importancia y la relevancia que están teniendo las empresas que se dedican al tema hídrico a nivel mundial, justamente para apreciar su capital. Este es un ETF que reparte dividendos de forma trimestral. El último pago realizado fue en junio del 2024, donde pagó 0.259 centavos de dólar americano por cada título que tú tengas en tenencia, lo cual equivale a un dividend yield del 0.82%, y en el sitio web de su folleto institucional, vienen todos los dividendos que ha estado repartiendo en los años anteriores históricos. En cuanto a su versatilidad, es decir, la cantidad de transacciones que es King Day en México, dentro del SIC, el Sistema Internacional de Cotillaciones, ha tenido 22.000 transacciones acumuladas durante los últimos 6 meses, de acuerdo a lo que reporta GBM, por lo cual, aunque es movimiento, no es tanto como en su mercado de origen, sin embargo, sí lo podrás adquirir y comprar con facilidad. No espero que pase más, incluso en un par de días, para que tú puedas tener este título dentro de tu portafolio. Las empresas que forman parte de este ETF, en primer lugar, está Beralto Corporation, es una empresa americana que justamente se dedica a salvar los recursos más valiosos para la supervivencia del ser humano, y justamente a través del desarrollo tecnológico de todo el tema de la parte industrial, va liderando grandes compañías que justamente ayudan a tener una mejor calidad de vida, no solo en el agua, sino en la alimentación, medicinas y temas esenciales, que justamente son sus pilares fundamentales, todo el tema de la innovación y de brindar una mejor calidad de vida para todo el ser humano. En segundo lugar, tenemos a la American Water Works Company, con el 4.27% dentro de peso de este ETF, que es justamente la empresa de Estados Unidos y Canadá, que da el servicio a la mayoría de todos los habitantes a través del sistema de drenajes de agua pública, gubernamental, a través de todo el sistema de drenaje poluvial y alcantarillado dentro de la ciudad, por lo cual tiene una importante participación. La siguiente empresa de este ETF es Ecolab Incorporation, con el 4.15%, lo cual justamente es una empresa de productividad, sustentabilidad, del desarrollo del agua y que cuida todo lo que nos importa en la vida, justamente todo el tema alimentario, salud de las empresas personal, así como preservar todo el tema alimentario y la gestión medioambiental. Entonces, sin duda es una empresa americana que también tiene grandes desarrollos tecnológicos en el tema del agua. Otra gran empresa dentro de este ETF es la empresa Shillem Incorporation, también con más del 4% de peso dentro de este ETF, y esta empresa es justamente americana que se dedica a construir un mundo con mayor seguridad hídrica. Es una empresa de desarrollo e investigación que promueve el tema de la sustentabilidad, que opera en más de 150 países en el mundo, con más de 5.100 patentes registradas en temas de tecnología, de purificación, de drenaje, de todo el tema de garantizar agua, y en todos los principales mercados del mundo, municipales, alimentos, bebidas energizantes, en todo el tema de la industria de transformación en general, sin duda, sumamente interesante. Y la última de este top 5 de las principales empresas del ETF, EFIW, es Roper Technologies, la cual es un conglomerado de empresas de diferentes categorías, rubros, nichos de negocio, que básicamente se encarga a liderar todas aquellas operaciones descentralizadas en cuanto a tecnología de desarrollo, todo el tema de brindar seguridad medioambiental a través de la sustentabilidad. Incluso es una empresa que forma parte de los índices del Nasdaq 100, del SP500, por cierto, por acá en esta tarjeta te dejo el episodio para que tú puedas invertir en el SP500 a través de diferentes ETFs y veas cuál es el que te conviene a ti, y es un conglomerado porque incluye justamente varias empresas, numerosas marcas que se dedican justamente a temas clínicos, médicos, todo lo que tiene que ver con la salud integral del desarrollo humanitario, y por supuesto, para preservar todo el tema del agua a nivel mundial. En el tema del precio, cada título de FIW está cotizando en el SIG en México en $1,862 pesos mexicanos a inicios de julio del 2024, y por supuesto, toda la descripción a la ficha técnica de este ETF te la estará dejando en la descripción de este episodio para que tú le puedas ir a echar una revisada en cuanto al precio de cotización en la fecha actual. Recuerda darle like al episodio si te está gustando, es útil la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita, y por supuesto activar todas las notificaciones y compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información cada vez llegue a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras. El siguiente ETF es el iShares Global World ETF con tícar de cotización IH2O. Este es un ETF que también encuentra disponible en el SIG para que tú puedas comprarlo y venderlo estando desde México a través de tu casa de bolsa favorita. Este es un ETF que invite en todas las empresas a nivel mundial de diferentes países fuera de Estados Unidos, además que están implicadas en el sector mundial del agua, es decir, investigación, desarrollo tecnológico, purificación, drenaje y todas aquellas que contribuyen a garantizar el tema ambiental a través del agua en todo el mundo. Este es un ETF que fue creado en marzo del 2017 porque la fecha de grabación de este episodio, julio del 2024, está cumpliendo 17 años de vigencia en el mercado. Es un ETF que distribuye dividendos de forma semestral y también actualmente cobra una comisión del 0.65% anual sobre el valor de tu inversión y está integrado por 63 empresas de todo el mundo. STF y IH2O ha tenido un rendimiento anualizado promedio tan solo en el último año del 8.6%, ya a un plazo más mediano de 5 años vista, ha tenido un rendimiento del 9.48% por cada uno de estos años y a un horizonte más largo de plazo de 10 años, ha tenido un 7.88% de rendimiento anualizado por cada uno de estos 10 años. En el tema de los dividendos, este es un ETF que acaba de pagar dividendos ahorita en mayo del 2024 donde pagó 0.3350 centavos de dólar americano por cada título que tú tengas en tenencia del IH2O y que equivale al 1.25% de dividend yield sobre el valor del precio de cotización actual. La versatilidad que tiene STF, es decir, la cantidad de transacciones es de más de 40.500 exclusivamente dentro del SIG, no en su mercado de origen, durante los últimos 6 meses de volumen acumulado de acuerdo a lo que reporta GBM+. STF tiene exposición a nivel mundial donde el principal país está Estados Unidos con el 60% de las empresas que tienen origen en este mercado, posteriormente le sigue el Reino Unido con casi el 11% de exposición geográfica, en tercer lugar Suiza, empresas que equivalen al 7% de la constitución de STF, después Brasil con el 4% y muy de cerca empresas en Arabia Saudita con el 3.9% de exposición geográfica. Ya las empresas en conjunto, específicamente el primer título de STF es el American Water Works con el 8.4%, ya dijimos que es la empresa originaria de Estados Unidos que tiene presencia en Canadá, que se dedica a todo el tema de ser subsidiario de los servicios de agua, de renaje al cantinario público en nuestros países, posteriormente le sigue la empresa Shilling Incorporation, también con el 8%, la cual es la empresa justamente que se dedica a brindar seguridad hídrica a nivel mundial, que opera en más de 150 países, tiene patentes y marcas y está totalmente comprometida con estos temas medioambientales e hídricos. En tercer lugar dentro de STF se encuentra Beralto Corporation, que es una empresa americana con el 6.3% de participación, que justamente es la empresa que se dedica a salvaguardar no solo el agua, sino los principales recursos naturales, hídricos, médicos y medioambientales de todo el tema alimentario, también justamente de las nuevas generaciones, sumamente importante todo lo que hace Beralto también. La siguiente empresa en importancia en STF es Sever Trends, tiene el 4.8% de contribución. El ETF es una empresa británica que se dedica, entre otras cosas, a todo el tema pluvial, el agua, salvar energía, agua y por lo tanto dinero y otros servicios en todo el tema justamente de presión, medición, todo el tema de desarrollo inmobiliario, negocios, todo el tema de lagos, parques y mantener justamente agua limpia para el desarrollo de nuevas generaciones a través de tecnología y toda la ingeniería, la ingeniería hídrica. Y la última de entre otras top 5 empresas de STF es United Utilities Group con el 4.8%, la cual es una empresa británica justamente que brinda el servicio del agua pluvial, registro, se ayuda a salvar, ahorrar energía, dinero, también para todo el tema doméstico, residencial, a través de todo el tema de sistemas de presión, también tiene empresas subsidiarias, concesionadas por parte del gobierno, es de las más grandes en aquel país inglés, justamente relacionado con todos los temas hídricos. Y el precio de cada título de IH2O, inicios de julio del 2024, está cotizando en 1,190 pesos mexicanos dentro del SIC, a través de tu casa de bolsa favorita, para que tú lo puedas comprar, vender, y por supuesto en la descripción de este episodio, te estaré generando el enlace a la ficha técnica institucional del ETF, para que le puedas dar una revisada mucho más a detalle. Y el siguiente ETF es el Cleanware ETF del gestor Global X, con tícar de cotización AQWA, y este es un ETF que también encuentras disponible en el SIC, estando desde México a través de tu casa de bolsa favorita, este es un ETF que tiene exposición a empresas de todo el mundo, que cotizan en las diferentes bolsas de valores de nivel internacional, invierten en empresas que justamente aceptan los retos, y dan solución a toda la problemática del agua, dándole la importancia al desarrollo tecnológico, investigación, purificación y tratamiento de aguas, este ETF existe desde el 2021, es más reciente que los anteriores, apenas tiene 3 años en el mercado, tiene un costo de comisión del 0.5% anual, sobre el valor de tu inversión, y está integrado por 39 empresas de todo el mundo. Y el resultado que ha tenido este ETF, a un año vista, tanto ha sido del 11.15% en el último año anualizado, y de 3 años ha sido del 3.9% por cada uno de estos 3 años, y desde que nació, es decir, en el 2021, prácticamente también hace poco más de 3 años, su resultado anualizado promueve ser del 5.30%, este es un ETF que sí reparte dividendos de forma semestral, en el cual el último pago realizado fue justamente en junio del 2024, donde pagó 0.08 centavos de dólar americano, por cada título que tengas en tenencia, lo que es equivalente al 1.42% de dividend yield. En cuanto a la bursatilidad, el ETF tiene muy poco movimiento, tan solo 675 transacciones acumuladas, en los últimos 6 meses dentro del SIG, de acuerdo a lo que reporta GPM, por lo que sí será mucho más complejo, y tardado sobre todo, que tú puedas comprar o vender un título del ACWA. Los países que integran este ETF, en primerísimo lugar, Estados Unidos con el 62%, posteriormente le sigue Gran Bretaña con el 22.8%, posteriormente le sigue Japón con el 3.6%, Brasil hace aparición también aquí con el 3.1%, incluso empresas del China 2.2%, Hong Kong el 1.7% y Corea del Sur con el 1.5%, de algunos otros países en menor proporción, Australia, Singapur, Arabia Saudita y las Islas Caimán con el 1% o menos. Dentro de las principales empresas, el primer es Ecolab con justamente el 9% de valor desde ETF, posteriormente le sigue la empresa Shillen con el 8.3%, American Water Company, que ya dijimos que presta servicio en Estados Unidos y Canadá, el 8.18%, Ferguson con el 7.47%, y otra empresa Pentair con el 6.54% de participación dentro de este ETF ACWA. En inicios de julio del 2024, cada título de ACWA está cotizando en 315 pesos mexicanos a través del SIG, a través de tu casa de bolsa favorita estando desde México, por lo que es importante que revises la cotización cuando tú te interese comprarlo o adquirirlo. Y por supuesto en la descripción de este episodio te estaré dejando el enlace a la ficha técnica institucional de este ETF ACWA. Recuerda darle like al episodio si te está gustando decirte la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita, y por supuesto activar todas las notificaciones y compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información cada vez llegue a más personas y pudiera influir positivamente en sus vidas financieras. Vamos con el último ETF de empresas del agua, es el Invesco Global World Index ETF con tíker de cotización CGW. Este es un ETF que por supuesto cotiza en el SIG, estando desde México que tiene un costo de comisión anual del 0.56%, está presente en el mercado desde el año 2017, es decir, está cumpliendo 17 años de vigencia en el mercado, integrado por 67 empresas de todo el mundo, de todo el globo terráqueo tiene empresas este ETF. Los resultados que ha tenido un año vista es del 9.57%, ya un mediano plazo de más de 5 años, ha sido 9.8% anualizado, es decir, cada uno de estos años y ya un mucho más largo horizonte de 10 años, ha sido del 8% anualizado por cada uno de estos años. Este ETF sí paga dividendos de forma anual y el último pago realizado fue en diciembre del 2023, equivalente al 0.8222 centavos de dólar americano por cada título que tú tengas en tenencia del CGW, lo cual equivale a un dividend yield del 1.49%. Lo negativo de este ETF es que en el mercado dentro del SIG, el Sistema Internacional de Cotizaciones en México, no tiene nada de movimiento acumulado dentro de los últimos 6 meses, no se ha operado en este mercado, no se ha transaccionado, tal vez en el mercado origen americano sí lo tenga, pero en el SIG no hay mucho interés por parte de los inversionistas en este ETF. La exposición geográfica de este ETF es el GOW, en primerísimo lugar está en Estados Unidos con el casi 62% de empresas, posteriormente le sigue el Reino Unido con el 11.12%, posteriormente le sigue Suiza con el 7.1%, empresas de Arabia Saudito 4.22%, Brasil también el 4% y ya en menor proporción se encuentra Brasil, Japón, Canadá, China, Austria, incluso los Países Bajos, y en específico las empresas que forman parte de este ETF, el top Pfizer, las primeras es American World Works Company, empresas unidades de Estados Unidos que presta atención también y servicio en Canadá, posteriormente Shillem que es la empresa que preocupada por el medio ambiente brinda soluciones energéticas, alimentarias e hídricas, Beralto Corporation también tecnología a la vanguardia en el tema de la salud, Sever3 es una empresa del Reino Unido, Unite Utilities Group, también empresa británica con el 4.9% que justamente brinda soluciones hídricas a desarrollos habitacionales y conjuntos de desarrollos inmobiliarios. Y en el tema del precio, como tiene muchísimos meses que no se transacciona dentro del SIG, estando en México, el último precio registrado fue de 833 pesos allá por noviembre del 2023, en el mercado de origen, de todas formas en la descripción del episodio, te dejo el enlace a la ficha técnica institucional para si le quieres echar una revisada más a detalle a este ETF. Bueno, ya os he dicho todos los anteriores, ahora sí vamos a echarles el resumen, análisis comparativo para que tengas toda la información y tengas una información más detallada en cuanto al tema de la fecha de inicio. Prácticamente todos empezaron en el 2007, no sé qué sucedió en ese año, que todos los ETFs a excepción de este, que es el más reciente, el Aqua que empezó en el 2021, todos los demás tienen prácticamente la misma vigencia en el mercado. ¿Qué pasa con el rendimiento? Aquí definitivamente si hay un claro ganador, que justamente es el Aqua, que tuvo prácticamente un 22.7%, y el que menos rendimiento tuvo en el último año, imagínate, el que menos tuvo un 19% de plusvalía de apreciación, es bastante importante, pero es todo lo que ha sucedido en la bolsa, en el último año, ya en un mediano plazo de tres años, quien más rendimiento tuvo, fue el de First Rod, el FIW, donde justamente obtuvo un 8% promedio durante los últimos tres años, y el más bajo fue el IH2O, con tan solo el 3.4% anualizado cada uno de los años, y un plazo más largo de cinco años, si hay un claro ganador, el FIW, el First Rod, con el 16% cada uno de los años, y el más bajo es el Aqua, donde solamente ha obtenido un 6.5% de plusvalía, en los últimos años, el costo anual, algo importante, que hace uso del interés compuesto, por cierto, por acá en las tarjetas, te dejo justamente, todo lo relacionado con el interés compuesto, para que sepas cómo funciona, y por qué es tan importante, aquí, aunque andan a la par, el más bajo es el 0.50% de Aqua, de Global X, es el que tiene el costo anual, de comisión más bajo, y el más alto, es del IHR BlackRock, con el 0.65% de interés, de comisión anual, las empresas, la que menos cantidad de empresas, tiene 36, únicamente de Estados Unidos, que es el FIW, y el que más empresas tiene, es el de Invesco, el CGW, con 68 empresas de todo el mundo, el top 5 de las empresas, son muy parecidas, son muy similares, casi todas, aquí el único diferenciador, es que el FIW, invierte en empresas únicas, y 100% exclusivas de Estados Unidos, y todos los demás, invierten en empresas, de todo el mundo, aunque el gran predominante, sigue siendo Estados Unidos, aún, y en el tema de la bursatilidad, del volumen, la cantidad de transacciones, aquí el que más se mueve, sin duda, es el IHR BlackRock, que tiene más de 40 mil, transacciones acumuladas, en los últimos 6 meses, dentro del SIC, estando en México, y nada de movimiento, el de Invesco, el CGW, si te costará muchísimo tiempo, que haya interesados, si tú lo que quieres, son dividendos, aquí el que más paga, es justamente el de Invesco, que pagó, 6.82 centavos de dólar, por cada título, y quien menos paga, es el de más reciente creación, el Aqua, de Global X, que no llega justamente, ni a 10 centavos de dólar, por cada título, que tengas en tenencia, en el Dividend Gel, es el mismo caso, quien más alto valor, tiene, sobre el valor de tu inversión, es el de Invesco, sin embargo, el más bajo Dividend Gel, es el FIW, de First Trust, y algo importante, también el tema, del precio, de cotización, en julio del 2024, inicios, justamente, el de más caro, valor en pesos mexicanos, es el FIW, con un precio, de 1.862 pesos, dentro del SIC, y el más accesible, más barato, de que tú puedas adquirir, es el Aqua, que tiene un costo, justamente, de 315 pesos mexicanos, a inicios de julio del 2024, dentro del SIC, pues prácticamente, aquí lo tienes, amigo financiero digital, el mapa, con todas las características, y te detalles, de los mejores, y principales ETFs, y resumen, las principales empresas, relacionadas con Alago, en verdad, espero que la información, te haya sido útil, y de interés, nos estaremos viendo, y escuchando pronto, en un siguiente episodio, un saludo, y éxito en tus finanzas digitales.